Bueno, yo quiero que me cante esta canción, la cantemos a dúo porque es una canción que que se le dedico a todos esos hombres, a solapados, mujeríos que están por ahí que ya alzaron la mano, ya están descubiertos, ya no le dan desayuno hoy ¡Dice! ¡Oye, Peter Manjarré! ¡Muchas gracias, caballeros! ¡Oye, oye, oye! ¡Vicky, vicky, vicky! ¡Oye! ¡Ay, si yo pudiera alzar el vuelo! ¡Alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, bien alto! ¡Yo me muera lejos, pero bien lejos! ¡A donde nadie nunca supiera el papá de Rafa y Santo Peter! ¡Y yo por ser un hombre tan fuerte no he podido resistir! ¡Y no me quiero morir porque me duelen mis hijos! ¡Y no me quiero morir porque me duelen mis hijos, porque me duelen mis hijos ¡Porque me duelen María Paxi! ¡Porque me duelen! ¡Porque me duelen Mariana, la reina de esta tarima! ¡Porque me duelen mi Amelia y mi reinita Martina! Y mejor me voy, mejor me voy Como es el cóndor herido Viva Peter Manarres, caballero Mejor me voy, mejor me voy Como es el cóndor herido Estos días tienen una melodía, vean que Le paro a Pablo Uno Oye, salúdame a Rolando Que yo le tengo 10 bolis De Arequipa en la casa Ese le hace el negocio, Peter, se lo hace Oye, Daniel Maestro, Millenial Elegante Pero que viva Arjona, diomedista y piterista, carajo Y yo soy como Cayo López, que él goza, él no le para bola a la plata No, 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 él le fascina, vive su vida sabroso Tiene mujeres en el valle, en Bogotá, en Barranquilla Y tiene seis hijos y es feliz, te admiro Y te envidio Para qué plata Si no es por eso Porque yo canto y en cualquier parte que me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero a ser la señora que fue conmigo en el altar Ay, que yo le quiero y le adoro tanto que es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Ay, güey Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Y que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Después que le compré la casa Ay, me está quitando el cariño La ha visto con ropa bonita Ay, me está quitando el cariño Que ha le hecho como tres pelados Y me está quitando el cariño Ay, güey Me está quitando el cariño Porque usted está muy regalón Porque usted está muy regalón Usted sabe que la mujer hay que dar otra cosa mejor Compromiso es compromiso Lo demás también se da Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Como hace el congo herido Mejor me voy Mejor me voy Como hace el congo herido ¡Arriba, gana! ¡Arriba, gana! Papá de Juan Cabela Van tres meses Dios lo bendiga Hoy me llego de alegría Y me pudo complacer Y era lo que yo quería Ay, versiarle a Manga Red Con sentimiento profundo En el verso lo respeto Hay pelea a todo el mundo Y Peter en el mismo puesto Se lo dice este cantante Ay, a Peter yo lo quiero Ese él es el caballero Él no se mete con nadie Por eso quiero aclararle Y le repito otra vez Y sin meterse con nadie Siempre es Peter Man A Red Esto le diré a Rolando Esto le diré a Rolando Una mañana por allá Y ahora que me está apoyando Tengo que quererlo más Tiene razón Ella tiene razón No en todo No en todo En ciertas cosas Porque de veras Yo reconozco Que soy mujer lleno Y ella sabe Y a mí me consta Que cuando luego nos conocimos Sabía que era parrandero Y entonces ahora Esta fue de viejo Vive peleando contigo Que si llego tarde Llego temprano Es la misma cantaleta Y voy a arreglar mi maleta Voy a coger mi camino Y voy a arreglar mi maleta Voy a coger mi camino Voy a coger mi camino Voy a coger mi camino Y voy a arreglar mi maleta Adiós, 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 adiós Ya se ve el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se ve el cóndor herido Oye, Juan Escarcia Escucha el Millenial, Pequichón Mamá, mamá, regaño, mío Saberlo, lo voy a Me comprometo a serte un profesional En el nombre de Dios Déjese guiar para que vea usted Hablando de Millenial Me llamo yo ¡Tóquenme bonito a Arjana! ¡Un aplauso para el Mergayán! Pero un momentito No se vaya No se vaya porque ahora me estaba acordando Yo en una fiesta de mi compadre Javier Fernández en el Valle Canté al lado de Rafael Sando y Martín El vivo vive del bobo Que lo hice con su papá Yo tengo años no canté esa canción Pero vamos a tocarla Para eso existen los teleprompter